¡Atención compadres! Boxeo Telemundo continuó este pasado viernes y los knockouts no se quedaron atrás Uno de los más impresionantes de la noche vinieron de las manos del mexicano Denis El Martillo Contreras En el décimo round El martillo mandó al cubano Jairon Socarras a la lona con esta combinación que lo dejó sin poderle responder al referee en tiempo y con solo su segunda derrota de su carrera ¡Tómala! El mexicano mejoró su marca 24 victorias con 22 de ellas por knockouts Un debut impresionante del último episodio de Boxeo Telemundo fue el de Dominic Valle Con 20 años de edad Valle necesitó solo 55 segundos para lograr su primera victoria como todo un profesional Con una izquierda a la cabeza de su rival que lo tuvo resbalándose por toda la lona dejándole sin otra opción al referee quien tuvo que parar la pelea Otro que impresionó en Boxeo Telemundo fue el hermano mayor de Dominic Márquez Valle El joven de 22 años demostró su fortaleza con un jab que fue el principio del final para su rival quien entró al combate invicto pero segundos después Valle de Raíces puertorriqueñas logró su segunda victoria de su carrera profesional y la segunda por knockout en el primer asalto Tomala Ambas peleas han sido por Boxeo Telemundo y recuerden esto Boxeo Telemundo donde nacen los campeones Let's go